Mayor 22. Ejercicio para practicar hoy, mujeres que aprenden a no sufrir por amor. Picardía. De vez en cuando hay que hacer alguna locura para evitar volverse loco, dice el adagio. Yo era muy rígida y perfeccionista, y cuando de pronto hacía algo un poquito travieso, me moría de culpa y de remordimiento. Hoy practicaré hacer una locura, algo un poco travieso, sin sentirme culpable, ir a cantar a un karaoke, estrenar un peinado excéntrico u otra actividad fuera de lo común. No se trata de ser irresponsable ni de dañar a alguien, pero estoy cansada de ser perfecta. Hoy quiero hacer algo rebelde, algo travieso, para darme un gusto y salir de la rigidez y la autoperfección. Lo haré sin sentirme culpable. La pregunta del día es, ¿por qué considero que es importante incluir en mi vida actividades fuera de lo común, diferentes y divertidas? Muy bien, niñas. Mucho gusto saludarlas. El ejercicio de hoy, mayo 22, es maravilloso. Usted tiene que aprender a hacer cosas fuera de lo común. Hacer una que otra cosa loca, alguna travesura por ahí, que sea sana, que no dañe a nadie, ¿cierto? No es que usted vaya a atracar un banco, pues ni más faltaba, ¿cierto? No. Pero es hacer cosas que sea fuera de lo común. Duerma un rato más. Póngase esa ropa de hippie que siempre le ha gustado, pero no se la pone por miedo al que dirán. Piensen ustedes, haga algo diferente. Ocupen si usted de hacer algo diferente. Piensen en su vida, piensen en su amor propio. Piensen en liberarse, que pereza toda hora ser perfecta. Si no hay nada más repugnante que la santorronería. Ay, no, ¿qué tal? Ay, no, ¿qué tal? Pero por dentro deseándolo. No, que va eso. Subiría suya, niña, subiría suya para que la vida la disfrute. Entonces hoy, el ejercicio de hoy es precisamente permitirse hacer un acto travieso. Miren, niñas, este es un grupo, y este es un espacio muy terapéutico. Es un espacio de entrenamiento de habilidades para dejar de sufrir por amor. Para dejar de estar esperando que él cambie. A ver si nosotros podemos ser felices, ¿no? Aprenda a ser feliz. Él cambie o no cambie. Compórtese él como se comporte. Usted aprenda hoy a ser feliz. Ese es el punto clave aquí. La felicidad radica en que usted empiece a vivir su vida. Experimente cosas que no haya experimentado. Y que tenga la curiosidad, no sé qué hay con la curiosidad. Sí, cometa errores. Pero cometa errores porque emprendió el camino de aprender. No porque no lo hizo. Es mejor de repente si haberlo hecho que no haberlo hecho. ¿Cuántas personas se... Perdónenme. Perdónenme. Estaba un poquito enfermo. ¿Cuántas personas se lamentan de no haber hecho tal cosa, de no haber hecho tal otra? ¿Cuántas personas dicen, eh, ¿yo por qué no dice esto? ¿Yo por qué no dice aquello? ¡Hombre, hágalo! ¡Hágalo! ¡Hágalo que la vida es muy cortica! Dice un adagio. Si el joven supiera y el viejo pudiera. Sí. Los viejos diciendo, eh, hombre, yo cuando estaba joven no haber podido... No, no, ni tuve esta oportunidad y no lo hice, hombre. Y me arrepiento, no haberlo hecho. Yo como quería tanto hacer eso. Sí. Usted todavía está joven. Sí. Si usted tiene menos de 90 años, todavía está joven. Y si usted tiene más de 90 años, pues siéntase joven. Pero de todas maneras, algo podrá hacer por la vida. Alguna cosa, seguramente muchas. Sí. O sea, joven es cualquier persona que tenga su edad. O menos. Entonces, haga actos hoy de... Haga una pequeña locura. Dígale, si a ese amigo que ha estado molestando y que usted de pronto quiere también, pues bueno, pues ¿por qué no? Sí. O... O... O váyase sola para cine. Así. Y colóquese un atuendo bien estrafalario que a usted le gusta. Una camisa zapote con flores moradas. Y a usted le gusta y todo el mundo en la crítica se ríe. Y usted, póngasela y desafía el mundo. Que se ríe todo el mundo. Y váyase por el centro comercial y váyase para el trabajo así. Sí. Haga algo diferente. Que pereza siempre lo perfecto. Que pereza siempre estar actuando correctamente. Eso es neurótico. Lo perfeccionista es neurótico. Ser perfecto no es una condición humana. Sí, es una condición espiritual. Sí, pero lo espiritual. De Dios. O Jesús decía. No solo el pan vive el hombre. Entonces hay que buscar a Dios. Claro. Pues entonces tenemos también que decir, le faltó decir, no solo de Dios vive el hombre. El hombre también vive de comida. No como ahí hubiera como poner flaca. No, mi amor. También tenemos que vivir en el cuerpo. Tenemos que integrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y esta terapia es muy del espíritu. Es muy del espíritu. Pues no podemos dejar a un lado el cuerpo y la mente también. Y la mente se estresa. Y a toda hora vive qué es lo correcto, qué es lo correcto. De hecho, las religiones muy perfeccionistas entienden a generar estados neuróticos, de ansiedad. Bueno, cosas así. En los casos en que se han dado. Porque pues también hay religiones que promueven el bienestar. Sí, claro. Las religiones ayudan a la espiritualidad de la gente. Así también. Yo no vengo aquí a decir que las religiones son malas. No. Lo que vengo a decir es que aquí no somos religiosos. O sea, aquí somos espirituales, pero no religiosos. Entonces le estoy diciendo, el espíritu es fundamental. Dios, alfa y omega. Yo por eso me permito tener ese cuadro de Jesús al lado, aunque yo soy ateo. ¿Cierto? Yo sigo a Jesús no como Dios, sino como un ser con una conciencia enorme y grande. Que me enseña a perdonar a mis ofensores. Que me enseña a amar a mis enemigos. Que me enseña a dar amor. Que me enseña a amar a mi prójimo, pero me puso un punto de referencia. ¿Sí? Si yo le digo a un subalterno, no, no hágame un favor. Necesito que vaya y me saque una llave. Pero esa llave tiene que ser como esta. Entonces él tiene que ir con esta. Y para poder tener la otra llave, tiene que tener como va a ser esta. Entonces Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para yo amar a mi prójimo, me amo a mí mismo. El amor que yo le doy al mundo, es el amor que yo le doy a mí mismo. Punto final. De eso va a seguir como la noche sigue a la tarde. De que yo voy a ser bueno con los demás. Porque si tengo amor para mí mismo, pues eso es lo que doy. ¿Sí ves? Entonces, viene el espíritu, pero también viene el mundo. El mundo no es malo. El mundo no es malo. El dinero no es malo. El dinero es bueno. No da la felicidad, pero da una sensación muy parecida. Pues entonces, si también estamos en el mundo, no nos dividamos en dos partes. O soy de Dios, o soy del mundo. ¿Cómo así, no, mi amor? Yo soy de Dios y también soy del mundo. Entonces lo que hago es traer a Dios en mi conciencia y traerlo al mundo. Perdonar al mundo. Amar al mundo. Y de vez en cuando hacer alguna travesura para yo divertirme. Pues es que pereza el mundo a toda hora. No, no, no. Eso de estar por allá, encima de una nube, todo el mundo en silencio. Eso es ya cuando estemos en el más allá. Pero en el más acá está Michael Jackson, la musiquita. Está, bueno, está La Salsa. Está Karol G. Está Pa' Ballar. Está el cine para ver películas. Está el manguito González Reñón en la esquina que lo vende. Y me catico. Está la sexualidad también. También está la sexualidad para disfrutarla. Eso no es maldito, ni es pecado, ni es... No. La sexualidad no ocurre por un acto de la mente que uno diga, ay, yo quiero tener sexo. Por lo tanto, tener ese deseo me hace pecador. No, mi amor, la sexualidad está en su hipotálamo, está en su cerebro. La sexualidad está en su cerebro. Y si usted no quiera pensar en eso, su cerebro le monta las imágenes sexuales y el deseo sexual. Y si usted nunca tiene ese deseo sexual es porque tiene un problema. Ahí sí tiene un problema. Porque eso no es natural. Lo natural es que usted tenga deseo de sexo. ¿Sí? Entonces, atrévase a hacer algo diferente hoy. Mira, niñas. Este grupo y esta terapia no es para cualquiera. Aquí acabamos con el victimismo de las mujeres. Ay, qué pesadillo, usted es víctima de ese mal hombre. No, ese cuentico aquí, no, no, no. Aquí les enseñamos a que usted deje de ser víctima de usted misma. Porque usted misma es la que se ha sometido a esas relaciones. Pero usted tampoco tiene la culpa. Si usted llega aquí y usted empieza a entender que usted se metió en esas relaciones precisamente porque no se amaba a sí misma. Porque eso es lo que usted creía merecer. Entonces, para usted poder entender eso y dejar de tener relaciones infelices, usted tiene que empezar un cambio interior. Y eso es lo que la mayoría de la gente no quiere. La mayoría de la gente, la mayoría de las mujeres siempre quieren estar de víctimas. Mira lo que él me hizo. Mira lo que él me hace. Y lamentablemente en las instituciones del Estado y la cultura y todo, promueven eso, el victimismo de las mujeres. Ay, qué pesar de las mujeres. Esos hombres tan maltratadores. Claro, eso es verdad. Eso es verdad. Y claro, hay que seguirlo haciendo. ¿Sí? Mal hombre, aquel hombre que agrede a una mujer. Eso por ninguna razón se justifica. Y que el peso de la ley caiga sobre ellos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero este espacio no es para eso. Este espacio es para mirar la otra cara de la moneda que no nos muestran. ¿Por qué muchas mujeres quieren ser víctimas y cantan a voz alta de que son víctimas de un mal hombre? Para no hacerse responsables de sus vidas. Para que otros sean las que las cuiden, no ellas. Para tener que evitar confrontarse a sí mismas y decir, ¿sabe quién? Esto fue que yo convertí mi vida en relaciones chuecas. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres no se recuperan. Este es un canal que tiene casi 7000 suscriptores. Y he visto las vistas de últimamente. 21 vistas, 23 vistas. Y eso me lleva a mí a reflexionar. Yo me digo, ¿lo estoy haciendo mal? Yo digo, no lo estoy haciendo mal. Porque yo no estoy aquí compartiendo mi opinión personal. Yo estoy transfiriendo los libros de una sabiduría milenaria. Además, libros científicos. Yo no estoy hablando paja. Yo estoy replicando libros científicos de la terapia cognitivo-conductual. Del psicoanálisis y de muchas otras fuentes. Nos están diciendo esos libros. Lo que hay puntualmente. Trabaja en su interior. Pero la mayoría de la gente no quiere. Por eso, muchas tiran la toalla. Empiezan a salir el canal. Y a los días no lo vuelven a salir. ¿Por qué? Porque vuelven y están atrapadas. Por la ilusión de. ¿Qué pasa si de pronto él va a cambiar? O por la promesa de otro terapeuta. O por la promesa de un charlatán. Que le dice. Sí, espere y mira que él va a cambiar. Hagamos así, así, así. Por eso ganan más plata los brujos. Que no son científicos. Que los psicólogos. Que sí lo somos. Porque la gente quiere una salida fácil. Porque ser víctima tiene una ventaja. Me lavo las manos. Yo soy víctima de ese mal hombre. Yo soy víctima de ese mal hombre. Qué pesar de mí. Entonces, claro. Todo tiene todo el mundo encima apoyándola. Entonces, eso es muy bueno para ella. Y esa no tiene la culpa de nada. Se la da las manos. Sí. Y a los días fue otra vez víctima. Y otra vez víctima. Y otra vez víctima. Pero cuando una mujer llega aquí. Dice. Venga un momentico. Yo no soy víctima de nadie. No es lo que él me ha hecho. Es lo que yo he permitido. A mí me lo advirtieron desde antes de casa. A mí ese tipo no para de beber. Ese tipo bebe día y noche. Yo lo sabía. Pero yo de terca. Me metí ahí. Insistiendo en que yo lo iba a hacer cambiar. Llevo 20 años de matrimonio. Y no ha dejado de beber. No, Julián. Es que todos tenemos derecho a cambiar. Y todos podemos cambiar. Sí, mi amor. Si entonces usted está diciendo eso. ¿Por qué no empieza a cambiar usted? Ah, no. Es que está muy ocupada para asistir a las terapias. Es que no tengo plata. Es que no sé qué. Ah. Pero para su amor, él sí tiene tiempo, ¿cierto? Y ya está plata. Ah. Ya. O sea, que usted no quiere trabajar en su vida. Y hay una cosa que es más paradójica todavía. La mujer quiere decir estas instrucciones. Obtiene, sin ningún esfuerzo, el amor. Estas instrucciones son de causa, no de efecto. La gente siempre quiere hacer ver a las mujeres víctimas de los hombres. Ese es el efecto. Nadie ve la causa. La causa está en el interior de la mujer. Sí. Está en el interior de la mujer. Que no se ama a sí misma. Que cree merecer eso. Y por eso establece relaciones con hombres que no tienen amor para darles. Porque ellos básicamente, no es que no las amen, no se aman a sí mismos. Y ellas se sienten atraídas por esos hombres. Porque ellas creen que dándoles amor, los van a cambiar. Y el mal la maltrata. Y aparte de que ella está maltratada, le da pesar de él. Porque piensa, es que él sufrió mucho cuando era niño. Y aparte de eso, ella siente amor por él. ¿Por qué? Porque ella se proyecta inconscientemente en él. Y él le recuerda a sus propios maltratos cuando era niña. Cuando ella lo mira a él. Y sabe que él fue maltratado en la infancia. A ella le da pesar de él. Por eso permite que la maltrate. Y hasta lo ama. Porque le da pesar de él. Porque él es ella misma inconscientemente proyectada en él. Esto es fenomenal. Miren niñas. Si en este canal me sigue una sola mujer. Si hay una sola mujer. Que sigue estas instrucciones y me dice. Julián, me está funcionando. Estoy cambiando yo. Y mis relaciones se están cambiando. Julián Castañeda ha hecho su trabajo. A mí no me interesa que el video lo vean. Cien mil personas. Aunque claro que sería muy bueno. ¡Claro! Aunque sería muy bueno que esto se volviera viral. Y que los suscriptores se multiplicaran exponencialmente. ¡Claro! ¿Yo quiero eso? ¡Sí! Pero no es mi objetivo fundamental. Mi objetivo fundamental es que una. Y solo una mujer. Salve su vida. Y deje de ser víctima de sí misma. Porque la que más mala ha tratado en esta vida. No ha sido un hombre sino esa misma. Niñas hermosas. Gusto en saludarlas. Estoy para servirles. Quiero aclarar. Como un paréntesis final. Sí, es verdad que hay mujeres víctimas de hombres. Todo lo que dicen en las noticias es verdad. Y levanto una banderita blanca. Por favor, hombres. No maltraten a las mujeres. No las maltraten. Que eso no se justifica. Las mujeres son seres más frágiles. Y no hablo metafóricamente. No. Miren físicamente. Y verá que las mujeres son más delgaditas. Son físicamente más bajitas. Son físicamente más bajitas. Con excepciones a la norma. Pero son las asambleas de la especie. Hermano, nosotros estamos para cuidarlas. No para maltratarlas. No, hermano. No, no, no. Eso no lo hagan. ¿Cierto? Pero el enfance es que yo hago aquí no es cuidar a las mujeres de los hombres. Porque yo no tengo herramientas para cuidar a las mujeres de hombres. No soy karateka. Ni tengo una subametralladora. Ni nada de eso para vender mujeres de hombres. No. Ese no es mi rol. Yo estoy aquí para enseñarles a ustedes mujeres a defenderse de ustedes mismas. Porque nadie las engaña. No a ustedes solitas se han engañado. Bueno, aquí les enseño cómo. Me contactan al más 57-310-381-6016 en Colombia. Y si quieren una consulta conmigo, si quieren ingresar al grupo. Y si no, ha sido un placer hablarles. Que estén muy bien.